¡Reporte 100! Un taxista trabajaba en la aduana, en la línea divisoria de los pacientes que ingresaban de Estados Unidos a San Luis y transportaba personas a sus domicilios. Ella tiene el antecedente de que es una mujer asmática. Hace unas semanas se presentó en el hospital de San Luis para que la revisaran. Traía alguna dificultad ahí para respirar propia de su asma, pero al valorarla le tomó una radiografía, incluso la cual la tenemos nosotros en nuestro poder. Se veían sus pulmones bien, no traía fiebre, y bueno, la regresaron a su domicilio, pero tres, cuatro días después regresa, ya más complicada, y le toman una nueva radiografía y ahora sí ya había fiebre, había más síntomas, y ya se veía una imagen, sobre todo de su pulmón derecho, muy deteriorado, ¿no? Y ameritó hospitalizarla de manera inmediata. En este momento está intubada con un ventilador y es el caso más grave que tenemos en todo el estado. Y sí, pues no tiene el antecedente de haber viajado al extranjero, sino que la infección la adquirió ya dentro de la comunidad. Claro, Arizona tiene muchos casos, ¿no? Sí, ¿cuántos casos comunitarios de los 17, cuántos son comunitarios aquí en Sonora, doctor Jaime? Mira, ahorita tenemos a ella nada más, aunque hay otro aquí en Hermosillo. Este, que también pareciera que fue de los casos de Antier, una mujer joven de 17 años, que también al parecer fue contacto de otros contactos. Sí. Este, ella no tiene el antecedente de haber viajado al extranjero, sino que una persona de Phoenix estuvo aquí en Hermosillo y convivieron y en el seno de la familia está ella confirmada y tenemos en muestra dos personas más de la misma familia. Esos son los casos que hasta ahorita están con sospecha de ser contagios comunitarios. Sí, ayer el secretario de Salud, Enrique Clausen, decía, doctor Jaime Ibarra González, subsecretario de Salud, que hay personas que andan paseando por la ciudad sin ningún cuidado, casos sospechosos de la enfermedad, que están poniendo en riesgo de contagio a toda la comunidad. ¿Tienen ubicadas estas personas físicamente? ¿Saben quiénes son? No, Juan Carlos, ese por eso el secretario de manera muy enérgica lo comentó el día de ayer, porque sabemos que andan personas circulando en la vía pública, que de alguna manera conocieron a muchos de los casos de los 17 que ya tenemos conocidos, y sin embargo, de una manera irresponsable, pues sabemos que andan en la vía pública, pero no sabemos con precisión quiénes son, aunque nuestros sistemas de investigación y terminológica estamos haciendo lo conducente, ¿no? Pero sí, 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 esa parte que es lo que nos tiene tristes, preocupados, enojados, como le queramos llamar, porque un porcentaje, cerca del 50% de la población, anda en la vía pública con una tranquilidad, con una irresponsabilidad, sin acatar las instrucciones que las autoridades hemos emitido, ¿no? Sí. Para esta contingencia. Ahora, doctor, hay unos escenarios que el doctor Gerardo Álvarez Hernández ha hecho públicos, escenarios de posibles enfermos con síntomas y posibles hospitalizaciones y posibles defunciones. Los escenarios van desde los 6 mil enfermos con 30 muertos, los 15 mil enfermos con 75 muertos, los 30 mil enfermos con 270 muertos, son los tres escenarios. Estos escenarios son desde el optimista al pesimista, es decir, por lo menos va a haber 30 muertos en los próximos dos meses, dos meses, doctor Jaime Ibarra. Estadísticamente, o sea, basándonos nada más en números, meras matemáticas, es correcto. Eso pudiéramos estar esperando por la manera como se ha manifestado el contagio en el resto de los países, incluso países con una mejor infraestructura que México. Por lo menos 30 muertos, por lo menos, en los próximos dos meses. Entonces, así es. Y hasta 270. Sí, ya una situación mucho más crítica, más grave, que se desbordara nuestra capacidad de control, pudiéramos tener un escenario más crítico para el cual nos estamos preparando. Sí, ¿estamos a tiempo de evitar estos 30 muertos, por lo menos? Sí. ¿O ya están presupuestados, es decir, ya lo que hagamos van a ocurrir estas muertes? Mira, obviamente siempre hay que tener fe en que las cosas pueden salir mejor y que va a haber conciencia y que mucho de lo que hagamos tendrá su impacto, pero tenemos que ser realistas también. Ese es el escenario que matemáticamente debemos esperar y estamos preparados para ello, porque si no lo hacemos, entonces cometeríamos un grave error, ¿no? Sí, ahora doctor Jaime Ibarra González, ha habido pues inquietud con respecto a los casos de neumonía atípica que han ocurrido en otras entidades del país. El subsecretario Hugo López-Gatell hablaba el sábado sobre esta situación de la neumonía atípica y ha habido voces que aseveran que en realidad esos casos serían de COVID-19. Aquí en Sonora, ¿se están presentando casos de neumonía atípica y que pudieran ser sospechosos de COVID-19? Mira, en este momento todavía no, porque tenemos la capacidad de respuesta, tenemos suficientes reactivos y tenemos nuestros métodos de estudio, tomografía, radiografía, resonancias, para poder validar los diagnósticos. Pero cuando nos llega a un hospital una neumonía que tiene todas las características de no ser bacteriana, le llamamos neumonía atípica. Y ahí englavamos obviamente el COVID, pero también las influenzas y cualquier otra neumonía de tipo viral. Casi al 100% las neumonías atípicas son virales. Y bueno, la influenza es más grave que el COVID. Entonces, una vez que tenemos imágenes radiológicas, cuadro clínico sugestivo de una neumonía que no es bacteriana, le vamos a llamar neumonía atípica. A ese paciente se le toma la muestra, se envía al laboratorio. En el tiempo que se tarde el laboratorio en emitir el resultado, se va a seguir llamando neumonía atípica. Al momento que tengamos el resultado de si es influenza o si es COVID, ya se le cambia el nombre, ¿no? Sí, ahora Jaime Ibarra González, lo tengo que preguntar porque pues va a pasar, estadísticamente va a pasar. Va a morir gente, va a morir gente en Sonora, los escenarios así lo están estableciendo. Los números son duros, son rudos. Doctor, ¿es riesgoso el cuerpo de una persona fallecida? ¿El cuerpo de una persona que haya fallecido por COVID-19 implica un riesgo para las personas que lo manipulen en las funerarias, las personas que lo manipulen en los hospitales o inclusive cuando se ha velado el cuerpo? Mira, es muy importante tu pregunta porque ya se está dando la situación con las personas que trabajan en funerarias. El momento que fallece un paciente en el propio hospital es amortajado y una vez amortajado es como se entrega. El amortajamiento lo hace el propio personal que lo atiende, llámese enfermeras y médicos. El COVID está en la vía respiratoria y el COVID está exhalándose cuando el paciente está en vida, exhalando, tosiendo, estornudando. Una vez que fallece y se pierden esas reacciones vitales, el paciente ya no lo exhala, no lo va a expulsar por la piel ni por ninguna otra parte. Ya amortajado el paciente ya tiene un grado muy alto de protección. Evidentemente, los agentes que lo van a manipular deberán de usar guantes, deberán de usar cubrebocas para todo el traslado y movimiento del paciente y posteriormente la higiene clásica de lavado de manos con algún sabón, etcétera, etcétera. Una vez que el cuerpo esté depositado dentro del cajón, dentro de la caja, repito, el paciente no está respirando, no está exhalando y expulsando al medio ambiente el virus. Hay que no alarmarse tanto en ese sentido, pero esa es la mecánica. Y en este momento ya deben de tener las funerarias todas las medidas de protección que deberán de observar para el manejo de los cuerpos. Pero no es tan drástico como se ha estado manejando en redes sociales, claro que no. No es un cuerpo que está exhalando por la piel, por los poros, el virus no es así. Sí, de hecho hay una publicidad muy dura. Sí, amarillista, muy tendenciosa. Sí, en ese sentido, no publicidad, sino mensajes amarillistas en redes sociales. Me refiero a que hay una publicidad de una funeraria aquí en Sonora que dice estamos listos para quienes no le den importancia al COVID-19, quédate en casa. Es fuerte lo que dice la funeraria, pero muy cierto, pero muy cierto, doctor Jaime Ibarra González, subsecretario de Salud. Ahora, ¿cómo están protegiendo a su personal? Es decir, porque en el frente de guerra están ustedes, los médicos, en el frente de guerra están las enfermeras, está el personal médico. ¿Hay riesgo para el personal médico? ¿Hay riesgo de contagio para el personal médico? ¿Cómo van a proteger, cómo están protegiendo al personal médico? Porque ya hay enfermos. Sí, no, hasta ahorita no tenemos ningún personal médico enfermo. Sí, claro, somos en la primera línea de batalla y somos los más expuestos. Pero también somos los que conocemos más a detalle las medidas de prevención, las medidas de protección personal, el uso de los cubrebocas oficiales, el uso de guantes y las batas correspondientes, y su desecho posterior al manejo y el estricto y continuo lavado de manos, ya sea con agua o jabón o con los geles. Eso es lo que debemos estar haciendo. Si las mantenemos, esas estrictas reglas de higiene y de protección, no nos va a pasar nada a ninguno de nosotros. Sí, entonces están tomando medidas de protección. ¿Hay trajes especiales para atender a las personas enfermas? No, no, no. Son las que de repente vemos ya incluso ya circulando en redes y en medios. Es el uso de guantes, es el uso de la mascarilla, es el uso de una careta y el uso de batas, de las batas clínicas. No la blanca que usamos cuando estamos en un consultorio, más bien es el equipo quirúrgico. Sí, el Issste, doctor, ¿tiene condiciones para recibir enfermos por COVID-19 o hay que trasladarlos al hospital general? No, no, no. La recomendación es que cada institución se haga cargo de sus pacientes. De otra manera, nos vamos a ver rebasados en una sola unidad. El INSS tiene su propia estructura, ha capacitado a su personal, ha hecho acopio de los insumos necesarios para atenderlos. Igual las demás dependencias, Issste, Issstezón, cada quien en la medida de sus posibilidades. Si por algún motivo requirieran apoyo, nosotros en la Secretaría de Salud estamos totalmente dispuestos y preparados para salirle al índice. Esta estructura inflable que hace unos días circuló por redes sociales, ¿es para instalar un hospital inflable o algún centro de atención inflable? Mira, lo hemos considerado el famoso globo. Globo, sí. Nada más que es de material plástico y el material plástico es el sitio donde el virus vive muchos más días. Entonces, no lo vamos a dejar como la más de las últimas opciones en caso necesario de que la situación realmente se volviera un, como lo dicen, un campo de guerra, ¿no? Sí. Pero no, no estamos considerando de momento seriamente la burbuja, así le llamamos, como una opción inmediata. Porque el de este tipo de enfermedad, el material con que está hecha la burbuja no es la más adecuada, pero si nos rebasaran nuestras condiciones, nuestra instalación médica en el país, digo, en el Estado, pues pudiéramos hacer uso de ella. Pero ahorita estamos pensando en gimnasios, estamos pensando en algunas unidades deportivas que nos pudieran ser útiles. Ya hemos hecho recorridos con ellas, con las autoridades y directivos responsables de esas instalaciones, y en un momento dado creo que creemos que sería más fácil habilitar áreas así. Aunque, fíjate, lo que estamos pensando es mover pacientes no COVID a algunos lugares de ese tipo y seguir disponiendo de nuestro Hospital General del Estado, una buena parte del IES, incluso nos iríamos más allá con las instalaciones de algunos de los hospitales psiquiátricos que pudiéramos desalojar si nos veéramos en la necesidad de hacerlo. No vamos a escatimar en toma de decisiones, pero siempre nos vamos a ir por la opción más segura, tanto para la población como para nuestro propio personal. Estamos platicando con Jaime Ibarra González, subsecretario de Salud. Subsecretario, ¿para cuándo empiezan, para cuándo estiman que ocurra el pico, que es cuando se alcanza la cima el mayor número de contagios? ¿Para qué fechas están esperando ustedes el pico? Bueno, es variable, el ritmo de contagio hasta ahorita nos llama la atención, es lento, pero sí, las siguientes dos semanas deberíamos estar esperando el mayor número de casos. Recuerda que el 98% de la población cursará con un cuadro clínico respiratorio tipo gripa, que en casa tomando analgésicos, muchos líquidos, con un cubrebocas, aislados, va a pasar. El 2% de la población es el que tendrá riesgo, sobre todo los adultos mayores que tengan complicaciones, que tengan obesidad, que tengan hipertensión, que tengan diabetes, o cualquier otra enfermedad inmunodeprimente que deprima las defensas inmunológicas. Esos pacientes son los que se nos van a complicar y pueden ser los más graves. Esta señora de San Luis, pues tiene de fondo un árbol respiratorio dañado por sus crisis asmáticas, por eso está mal. También tiene cierto grado de obesidad la señora, pero por eso está muy malita. Y esos son los pacientes que se van a complicar. El resto de la población va a cursar con una simple gripa. Entonces, estamos preparados para ese porcentaje de población que se nos va a complicar. Los que requieren manejo hospitalario, que van a requerir un ventilador y una unidad de terapia intensiva. Y eso lo tenemos en los hospitales. Entonces, sería cuestión de desalojar a los pacientes que tenemos en nuestras unidades hospitalarias, que no son COVID, para abrirle paso a los pacientes graves que requieren ventilador. Sí, entonces están esperando dentro de 15 días el pico, 15 de abril, entre 15 y 20 de abril. Sí, por ahí se nos van a ir disparando más y más los casos. Sí, ¿qué significa el pico? ¿Que se llega al punto máximo de enfermos y de muertes? Sí, mira, difícil contestarte la pregunta, porque obviamente estamos aventurándonos a los datos estadísticos que han estado sucediendo en otros países. Pero bueno, sí, 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 podríamos pensar que eso pudiera estar sucediendo en dos, tres semanas, pudiéramos estar ya con un número muy alto de casos y muchos de ellos graves. Claro que sí. Sí. Quiere decir que esto no va a terminar en abril, doctor Jaime Ibarra González. Muy probable no. No termina en abril esto. Muy probable no. Muy probablemente se va a continuar más allá de esto. Mayo, quizá. Así es. Claro, la medida quédate en casa, la medida de aislarnos, va a hacer que el contagio y la epidemia se prolongue probablemente. Pero eso es benéfico, porque nos da sobre todo la oportunidad de tener siempre disponible un espacio hospitalario para atender al paciente grave, para que no se nos muera. O sea, esa es la mejor estrategia. O sea, la estrategia de ustedes es ralentizar, o sea, hacer lento esto, que se vaya contagiando poco a poco la gente. Poco a poco la población. No de golpe y porrazo. Lo que pretendemos es que no evitar muertes. Sí, claro. Que nuestra mortalidad sea la mínima. Ese es el propósito. Pero va a haber muertos. Pues sí, definitivamente. Los datos estadísticos mundiales así lo indican. Sí, solo Alemania ha hecho un buen trabajo hasta el momento, ¿no? Ha hecho un buen trabajo. Es un buen ejemplo a seguir, ¿no? Sí, pues es un país de primer mundo, con recursos, con una cultura y recursos envidiable para muchos países. Pero también se supone que Italia es primer mundo y ya ve cómo le fue. Sí, nada más que si recuerdas y todo lo que se ha dicho en medios, Italia cayó en una irresponsabilidad muy marcada. Donde a la gente la mandaron a su casa y lo que hizo fue salir a pasearse, salir a los bares, etcétera, etcétera. Hizo caso omiso de quédate en tu casa. Ese fue el error máximo de los italianos. Y nos parecemos anímicamente a los italianos, a los mexicanos, entonces… De esta manera y más los donorenses, ¿no? Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, ayer salí, yo tarde de la tele, salí como a las 10 de la noche de la oficina y me tocó ver en varias esquinas, en varias calles, reuniones, carnitas asadas. Sí. O sea, no entendemos, ¿no? Esa es la parte de la falta de conciencia y de responsabilidad, que no entendemos todavía las autoridades, pues, ¿no? Sí. El monstruo ahí anda afuera y hay gente que parece no creerlo o no tenerle miedo. Sí, es decir, hay gente que está en su casa y está aprovechando para hacer la fiesta, pues, ¿no? Sí. Las carnitas asadas y las pisteaditas. Y le habla a los amigos para que los visiten, ¿no? Híjole. Doctor Jaime Ibarra González, muchas gracias por tomar esta llamada. Son, obviamente, muchas dudas de las personas y ojalá nos pudiera acompañar muchos más espacios para estar resolviendo las dudas. En la medida también de que usted tenga tiempo, porque tiene mucho trabajo, por supuesto. Para servirte. Gracias. Estaremos disponibles. Gracias, doctor. Igualmente. Cuídense todos, por favor. Es el subsecretario de Salud, Jaime Ibarra González. Es el subsecretario de Salud, Jaime Ibarra González.